Y justamente estamos peleando para que se tengan las condiciones necesarias, que haya un fútbol profesional y que los equipos tengan camerinos e instalaciones acorde a lo que se necesita. O sea, el que tiene que arreglar todo esto es el gobierno regional, que es el que maneja el estadio, ¿no? O sea, tiene que subsanar las observaciones. Pero ¿y cómo Licencia le ha dado el pase para que se jueguen los otros partidos? No, este año Licencia se ha pasado todo por... O sea, Licencia si ya le dio el pase para que se jueguen otros partidos, a mí me parece que, no sé, están siendo más papitas que el Papa. No, no. Ahora, yo quisiera saber realmente cuáles son las observaciones, ¿no? Detalladamente. Pero yo veo, siempre vienen los problemas cuando vienen los partidos grandes. Con los partidos chicos no hay ningún tema, no hay ningún problema. Ahora se revisa todo, ahora sí están expuestos todos. Pero está bien, pues, Silvio, de alguna manera puede complicar a los equipos que los... El equipo Bois no tiene nada que ver acá en el tema, porque Bois lo que hace es alquilarlo. Pero tiene un lado positivo. Si nos quedamos sentados en la mediocridad, vamos a ser mediocres toda la vida. Si toda la vida vamos a tener estadios que funcionan a medias, estadios que no tienen agua, que los jugadores tienen que quejarse, que no tienen iluminación, que no tienen lo básico dentro de un camerino, con canchas horribles, donde los jugadores están expuestos incluso a lesionarse mientras juegan o los clubes no pueden ni siquiera mostrar el fútbol que vienen preparando. Entonces nos vamos a quedar siempre... Eso sería lo lógico. Y hay que empezar, se empieza por algo. Tú sabes que los equipos algunos no tienen ni siquiera médicos y acá contratan en Lima a un médico, le dan su platita. Saludos para Unión Comercio. Le dan su platita. Ya, ¿quieres hacer al médico de nosotros por hoy día? Y lo ponen en la banca, o sea... O sea, aquí todavía estamos en una mediocridad total, obviamente. ¿Quién es el encargado del estadio Dorado del Callao? ¿Quién es el responsable? Está sucio. Mira, acá los cables, en las antenas. Seguramente hay un informe técnico, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, que lo rellen, pues. O sea, tanta vaina, no es tan complicado. No es que tienes que sacar cuatro torres y reinstalarlas, sino simplemente hacer algunas... O que tienen que pedir exportaciones a China. No. No, no. No, estamos especulando un poco de todo lo que se necesita. ¿En cuánto se resuelve y qué dice la gente del Callao J.P.T.? Llega un rato más, normalmente tenemos palabras de los responsables. Bueno. Y hoy va a tapar un arquero de 1 metro 84, David Ospina, la Champions, por si acaso. No, 83. ¿Ya ves? ¿El del gol de Paolo? Eh... Ah, pero ese arquero no debería haber salido de su país. ¿Por qué? Porque según tu chato, pues por eso no salen de su país. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Europa es. ¿De Europa, pues? Europa es. David Ospina está tapando en ambos datos en Sudamérica. En Europa no hay chatos. No, no. ¿Y Ospina? Y Ospina es colombiano y está tapando allá y Mille es chato. La excepción que confirma la regla. No, señor. No tipo de Champions. Este si no gana, empata. ¿No? ¡De Champions! No, señor. Usted siempre dice. El otro día, el arquero con el que hablamos, porque se me dan los nombres. ¿Quién? No hablemos de panilla esa, porque si no... Otra vez volvemos. El metro 79, el marzo, tapo yo. Esteje. No, el arquero de Huancayo. Esteje, 1-87. 7-87. Ah, hablamos con Pinto y le dije, mira, Pinto, mira, Granja que no es un alto. Sí, por eso no ha salido al extranjero. Claro, pues. Por eso no es Europa. Ah, ¿y Ospina? ¿Y Ospina? ¿Y Ospina? No, señor. No, no. Manténgase, manténgase, señor. Manténgase. Pero igual te metes a los pies. Cuando le conviene, sí, cuando le conviene, es la excepción. Italia, primer mundo futbolero, señor. Te sacan cinco cabezas, chavos. Italia. La Champions. Claro. Que necesitas altura para salir a cortar los centros. No estarás loco en los centros. Pero sí hay. Pero sí hay. Poquísimos, poquísimos. Revisas todas... Ya revisé todas las nóminas... La Champions. ...de los tres arqueros que tiene cada equipo en la Bundesliga, por ejemplo. En el estadio San Paolo. En los partidos de ida de los octavos de final. Los dos equipos nunca se habían cruzado antes. Pero ambos cuentan con una gran experiencia contra los clubes del país de su adversario. Incluso en esta fase de la UEFA Champions League. Compromiso. Estadio... Y se viene también la entrevista. Oscar Pazagareca. La quiero ver yo, no. Entrevista. Es para la noche. ¿Qué le has preguntado? ¿Le preguntaste algo a lo que hablamos ayer? Se rosquetea. ¿Cómo va a rosquetear si se va a jugar la Champions, hermano? ¿Qué quieres? ¿Poner la entrevista en plena Champions? Oye, ¿y ese reloj te lo regaló Gareca? Ese reloj no lo había visto. Lo robé en la avenida Canadá. No, mentira. Escúchame. Sacó su mejor reloj. Tiene que poner... No puede poner la entrevista... Es más grande que su muñeca. No puede poner la entrevista en pleno partido. Es grandazo. Es abusivo, pues. Con su casi... Alexander... Garín Cali va a decir que el niso, mire. Es más grande que el niso. Sí, sí, sí. Es más grande, mira. Casio no... Yo no doy entrevista a Casio, dice. Yo no doy entrevista a Casio. Oye, ¿sabes qué? Nos atendieron muy bien en la vivienda. Con desayuno y... Pero queremos verla, ¿no? La puede ver. Pero no la puede ver. No, pero siempre ponen. Cuando yo los fui a entrevistar hace poco, también... Sanguchitos, juguitos. ¿Y sabes quién fue conmigo? El productor del programa. Ah, ¿sí? ¿Cuál está cuadrado ahí? Quería la foto. La fuerte y la vivienda. Quería la foto. Bien, ¿ah? Bien. Llevó su camarógrafo consistente. Ahí está la foto de Papita Feliz, acostada de Gareca. De... Silvio Valencia. No acepto. Tres trabajos. Y Alexandra Jolle para ser la presentadora oficial. ¿Qué tal? No, ¿dónde salió? Y Silvio Valencia, Silvio Valencia para hacer este... El lobby y el marketing. Así como la padula, con la padula. Para traer a la padula. Yo me pongo a marketing. Y a pardo, a pardo. A prado, a prado, perdón. A prado. Silvio Valencia ha contratado de scouting. Y preguntarle, ¿qué empresario te representa? Y ahí te vendes, amiguito. Mira, yo te puedo colocar acá. Yo... Ya mañana te traigo granadillas, ¿quieres? No, no te gusta granadillas. Tengo mango. Ya, ya, ya. Voy a cortar el mango. Dice que... Alexandra... Ah, dice, defiende encuentro íntimo. Completamente la maratón de 29 horas de cuchicuchi chanchán entre Olivares y... Toledo. La ex policía. No, pero a ver. Este... Toledo. Hablando, hablando de forma... Hablando en serio. ¿A los futbolistas se les prohíbe dormir con sus respectivas parejas o mujeres cuando no están concentrados? Sí. No, no es cierto. No. ¿Qué cosa? Cuando no estás en concentración. Cuando tienes en concentración, no puedes por el tema muscular. Por el tema muscular no se puede. Cuando no estás concentrado. Cuando no estás... Concentrado. ¿Te permiten ir a dormir a tu casa? Sí. ¿Y dormir con tu mujer y hacer lo que quieras con tu mujer? No. Sí. No, no, no puedes. Cuando no estás concentrado... ¿Por qué? Porque sufres contracturas, Gonzalo. Cuando... El jugador... El jugador sufre contracturas. Silvio, es cuando estás concentrado. Por eso cuando estás concentrado están solos y no se les permite dormir, ni que esté la familia ni la mujer. Si no... Si no, ¿cómo van a vivir esas esposas, esas mujeres? ¿Qué clase de relación van a tener? Ese es el precio... Y en este caso... Ese es el precio que pagan, bueno. ¿Y cómo tienen hijos entonces? ¿Cómo les nacen los hijos a los futbolistas? Miren, ya cuando están en vacaciones... No, pues Silvio, ¿qué te pasa? No. Una vez un técnico dijo así... ¿Qué dijo? Tengan relaciones sexuales, pero sin mucha acrobacia. Claro, pero... Te malogran el tema de los adultores. No, pero depende de la intensidad y la fuerza. Pero por eso es cuando... Milagro dijo que el hombre tenía que estar echado boca arriba. Por eso es cuando estás concentrado. Cuando estás concentrado de ninguna manera puedes tener relaciones porque hay un riesgo con el tema muscular. Pero si no lo estás durante la semana que terminas de entrenar y te vas a tu casa ahora... Romario decía que el mismo día del partido él tenía que hacer el amor, tenía que tener relaciones y no lo jugaba bien. Y él se las agenciaba siempre para... ¿Cuál es el pecado? Así decía Romario. Pero bueno, no es lo... O sea, ella claramente no es su esposa, no es su mujer, no es nada, pero no sabemos si en el futuro... Bueno, no sabemos. No sabemos si en el futuro será la novia, pero... No, no es una novia. Claro, a mí me da igual. A lo que yo voy es que este chico no se está yendo de fiesta, no se está yendo de juerga, no se está tomando hasta las molestias. Pero la previa... Pero le sacaron una previa antes de irse a Uruguay, que también lo empayaron. ¿Con la misma policía? No, no, con otra chica. Previo a Uruguay, al viaje a... Perdón, a Colombia. Ya, pero es un chico soltero, pues si quiere andar con uno un día y con otro otro día, ese es su problema, ¿no? Bueno. Eso sí, son temas absolutamente personales. Ya, lo dejamos. O sea, si él quiere estar con cinco, con uno, con ninguna, a mí no me interesa.